Buenos días para todas y todos ustedes, además de un honor, créanme, para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes en la mañana de hoy, en esta hermosa y buena larga mesa, inmensa mesa, en todo el sentido de la palabra que ustedes están engalanando, porque aquí, y seguramente todos tenemos este pensamiento en nuestra cabeza, están las raíces profundas, las bases fundamentales de la institucionalidad democrática del país. Los gobiernos de cercanía, sin duda en el futuro del mundo, creemos nosotros modestamente, van a ocupar un lugar de privilegio, necesariamente tendrán que ocupar ese lugar, gobiernos cada vez más próximos a la gente. Y a propósito, en los próximos días participaremos en un foro mundial sobre gobiernos abiertos, donde se nos ha pedido que en una mesa de este evento, presidamos hablando de la participación ciudadana y de los gobiernos de cercanía. Y voy a pedir imágenes que han tomado de esta instancia para poder mostrar internacionalmente lo que Uruguay hace, lo que ustedes hacen por la democracia en nuestro país. Y con muchos de ustedes me he encontrado, a lo largo y ancho del Uruguay, en oportunidad de los consejos abiertos de ministros de nuestro Gobierno Nacional. En esos consejos participan, invitamos al señor Intendente Departamental, a que participe, y a partir del próximo y en todos los congresos que vengan, vamos a invitar al concejal o a los concejales del lugar donde estemos para que estén ocupando un lugar en la mesa que encabece ese consejo de ministros. Señora María de Lima, Presidenta de la Mesa Ejecutiva del Plenario Nacional de Municipios, señor Ingeniero Daniel Martínez, Presidente del Congreso Nacional de Intendentes, autoridades nacionales, departamentales y municipales, señoras y señores. Así como un abogado, un docente o un artista prefiere una especialización materia o corriente sobre las demás, así como mi especialidad en la medicina y en la oncología, en materia de gobierno y política, siento una especial afección y atracción por los gobiernos locales. Tal afección, que tiene mucho de encanto y pasión, puede vincularse a que mi primera responsabilidad de gobierno fue como Intendente Municipal de este departamento, pero sin duda obedece, sin duda obedece, a la proximidad existente entre la ciudadanía y el gobierno a nivel local. La primera puerta a la que recurre el ciudadano a golpear cuando tiene una necesidad. Y como decimos siempre, la realidad no es la que pintamos los actores políticos, los medios de comunicación o los cientistas políticos. La realidad es la que cada uno de los ciudadanos vive cada día, en su mundo, en su hogar, con su familia, con el entorno, con sus amigos. Esa es la realidad. Y a esa realidad tenemos que responder, porque por algo nos votan, por algo nos ponen en los lugares donde estamos. Esa cercanía resulta, al menos para mí, tan indispensable como puede ser para cualquiera de nosotros el aire que respiramos. No nos damos cuenta del aire que respiramos. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene para el ciudadano la cercanía del gobernante para gobernar, no para él, sino gobernar con él, para hacer mejor el futuro de toda la ciudadanía. Por tal esencial razón, entonces, les agradezco la invitación a participar en esta actividad del Plenario Nacional de Municipios. Aquí y entre ustedes no me siento como en casa, porque en términos institucionales, políticos y hasta afectivos, con ustedes estoy en mi casa. Pero además del agradecimiento, permítanme expresarles mi reconocimiento institucional y personal a lo que ustedes son, a lo que ustedes representan y hacen en el ámbito municipal. Un reconocimiento a todos, sin excepción alguna, y en especial a los alcaldes, concejales y funcionarios de municipios que durante los meses pasados han sido castigados, por ejemplo, por fenómenos climáticos u otras consecuencias medioambientales que seguramente impactan diariamente en vuestra tarea. Las consecuencias de estos fenómenos, tanto en términos de daños y pérdidas materiales como de afectaciones en la vida cotidiana de la gente, han puesto a prueba no sólo a las instituciones y a las políticas, sino también a las personas que dan vida a las mismas. una prueba difícil, para la cual no hay respuestas perfectas ni absolutas, pero a la que todos, cada uno desde su identidad, competencias y responsabilidades, nos esforzamos por responder de la mejor forma posible. que lo posible no siempre es lo suficiente, pero apunta a ello y lo trasciende, porque los aquí presentes, ustedes, nosotros, no nos conformamos con un país aceptable, aspiramos a que Uruguay sea un gran país, por eso trabajan ustedes, para eso trabajan ustedes, y Uruguay puede serlo, y también todos estamos convencidos de que los uruguayos merecen tener un gran país. Amigas y amigos, la palabra municipio proviene de dos voces latinas, manus, que se refiere a las tareas u obligaciones, y cápere, que significa hacerse cargo de algo. La suma de ambas dio lugar en la antigua Roma al término municipium, para referir a las ciudades en las que los ciudadanos tomaban las cargas patrimoniales y personales y atendían también los servicios locales. Bueno, no voy a recorrer la historia universal del municipalismo, ni siquiera me detendré en ciertos temas concretos referidos a la descentralización, las políticas municipales y el desarrollo territorial durante los últimos años en nuestro país, que ustedes considerarán y trabajarán sobre ellos en esta jornada. Pero a cambio de ello, para no extenderme demasiado, permítanme decirles que sin perjuicio de la globalización que experimenta la humanidad, y desde mi humilde punto de vista como fenómeno irreversible, el mundo no va para atrás. Siempre ha ido con una dirección y con un sentido. O, pese al formidable avance de las comunicaciones al que hiciera referencia precisamente Daniel, o la inclusión digital, o el gobierno electrónico, etc., hoy más que antes, a pesar de todo esto, los ciudadanos necesitan tener poderes políticos a los próximos, cercanos. No para que cada uno de nosotros, gobernantes, le hagamos la vida, porque cada uno tiene la libertad y el derecho a hacer su propia vida. Pero sí para que los acompañemos, sí para que no estemos ausentes cuando nos llaman, sí para que respondamos al voto de confianza que nos dieron para que trabajemos juntos a ellos, a nosotros, a todos los ciudadanos, para conseguir mejores condiciones de vida. Poderes que tenemos que resuelvan con puntualidad, con eficiencia y transparencia, y sabemos que es muy difícil lograr esto porque a nosotros, como gobernantes nacionales, nos pasa. Quisiéramos ser más eficientes, quisiéramos trabajar con más puntualidad, quisiéramos que cuando vamos al interior y se nos reclama, por ejemplo, por las vías, por las carreteras, las rutas y los caminos, pudiéramos darle respuesta hoy, mañana. Pero, claro, estamos en un país constituido por normas, por instituciones que nosotros mismos nos hemos dado, que pautan reglas, que pautan tiempos y a veces esos tiempos no son los tiempos de la gente, ni siquiera a veces son nuestros tiempos. Sin embargo, tenemos que administrarlos de forma tal que con la mayor puntualidad, con la mayor eficiencia y con la mayor transparencia, aspectos que hacen a las condiciones y calidad de vida de la gente, podamos darle una respuesta adecuada. Como decías tú muy bien, todos juntos, sin diferencias, como intentamos hacerlo desde el Gobierno Nacional, sin diferencias. al uruguayo, después que nos votan, no le importa que tengamos tal o cual bandera, le importa que le respondamos. Y es obligación del Gobierno Nacional trabajar junto con los gobiernos departamentales, con su Ejecutivo, con su Legislativo y con los municipios. Trabajar todos juntos. Es la única forma que podemos lograr o que podamos lograr dar mejores condiciones de vida. Y en esa tarea creo, humildemente, que ustedes, concejales, alcaldes, intendentes, tienen, además de las competencias asignadas por la Constitución de la República y la ley, la autoridad y la legitimidad que les da el marco institucional y el carácter electivo de los cargos que desempeñan. La sensibilidad, el conocimiento y la experiencia propios de cada uno de ustedes, en la cercanía a los asuntos de la gente y a los asuntos de Gobierno, sin duda darán los frutos que la ciudadanía espera de todos ustedes. Pero en materia de política municipal, la cercanía no es solamente un asunto de distancia o de eficacia. También es un asunto de sensibilidad, de convicción y de metodología de trabajo. En tal sentido, y sin desconocer otras dimensiones de la acción de Gobierno, ha de tenerse en cuenta que la gente no quiere que el Estado y el Gobierno la dejen sola, pero tampoco quiere que los gobernantes decidan en una habitación cerrada por ellos. Atento a ello, gobernar también es acompañar a las personas y en especial a quienes más lo necesitan en las diferentes etapas de la vida. Y para acompañar hay que conocer, y para conocer hay que estar ahí, hay que estar en el lugar, hay que estar junto con la gente, hay que transitar, hay que caminar, hay que dialogar. Hay que andar, ver, preguntar, escuchar y estar dispuestos en una palabra a aprender con la gente. A veces, cuando salimos por todo el país con el Consejo de Ministros, los medios de comunicación nos dicen, y bueno, mire, pero la gente protesta y la gente pide y quiere reivindicar cosas, pero yo le digo, si no lo hacen ante el Gobierno Nacional, ante el Gobierno Departamental, ante ustedes, ¿a quién le van a reclamar? ¿A quién le van a pedir? ¿A quién le van a plantear sus problemas? ¿Al vecino de al lado que tiene sus mismos problemas? No, para eso están los gobiernos, no hay que tenerle miedo a la gente, hay que dialogar. Y a veces nos tiran buenos tirones de oreja, y sí, porque a veces, y la mayoría a veces lo merecemos, porque a veces perdemos la dimensión, la distancia, perdemos la noción de cercanía. En mi profesión médica, hemos aprendido a lo largo de décadas y décadas, que cuando se hace una demanda, a veces por mala praxis o por otras circunstancias de relacionamiento, es porque el médico no tuvo la capacidad de dialogar con el enfermo y su familia, no tuvo la capacidad o la visión de escuchar, de atender, porque muchas veces lo que reclama la gente en esa profesión, o en cualquier otra profesión como la de ustedes, gobernantes, locales, es que la gente quiere que se les escuche, que la gente tengan un referente al que contarle, decirle, enseñarle y buscar en conjunto solución a los problemas que tienen. La gente está harta de saberlo todos, está harta de los opinadores, que desde el pedestal o la tertulia confunden gobierno con exhibición, ciudadanía con audiencia televisiva, política con candidaturas, competencia contemporánea de codazos, empujones, agresiones y debate con chimerío. De todo esto la gente ya está harta, quiere otra cosa y nosotros se las tenemos que dar. Yo sé que ustedes están más que capacitados para hacerlo, porque esas cosas que comparen no son lo mismo, son muy diferentes, aunque a veces parezcan iguales. Pero allá ellos con esas confusiones, en las que a menudo también confunden profundidad de pensamiento con haberse venido abajo con haberse venido abajo, pero no son lo mismo. Gobernar desde los despachos, desde las reuniones, los memorándum más o menos reservados y las encuestas es muy cómodo y además tentador, pero no es desde mi modesto punto de vista una buena opción. No, al menos para nosotros no lo es. Y vamos a continuar desempeñando las tareas que la ciudadanía nos ha encomendado en permanente interacción con ellas y, si ustedes aceptan esta invitación, en permanente contacto con todos los niveles de gobierno que tiene el país. Especialmente con aquellos niveles como este, que están sumergidos, que están impregnados del acto ciudadano, de la cercanía con la población. Este mandato es un mandato histórico que tenemos los uruguayos, de nuestro proceso, que nos demostró y nos instó desde aquella época, con su ejemplo, a través de los cabildos abiertos, a estar junto a los ciudadanos y gobernar con ellos. Y poder decirles en la cara, como él se los dijo, mi autoridad demana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Las reuniones públicas del Consejo de Ministros en localidades de todo el país, las audiencias y otras actividades vinculadas al mismo, son acaso uno de los testimonios más visibles de esa determinación que tenemos. Pero que sea el más visible no significa que sea el único o el más trascendente. Hay muchas otras políticas y acciones algunas que ni se conocen y que ustedes desempeñan que van en esa dirección, que la hacen cotidianamente, que se llevan adelante en silencio por parte de miles de funcionarios y de ciudadanos. No son noticias o acaso lo son cuando algo está mal y están prontas las cámaras para decir al resto de la ciudadanía, mire que esto está mal y esto abunda. Ahora, cuando las cosas están bien, a veces no hay ni una cámara que las registre. Pero está la conciencia de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, que sabemos cuando actuamos que podemos equivocarnos, pero que también podemos hacer las cosas bien. Pero estas cosas son el día a día y los fundamentales anónimos, esos funcionarios y ciudadanos a los que hacía referencia, son a partir de los cuales se construye el futuro. Porque el futuro se puede construir y se construye desde el presente. Amigas y amigos, creemos que no hay porvenir sin desarrollo, ni desarrollo sin democracia como forma de gobierno y Estado de la sociedad, ni democracia sin ciudadanía, ni ciudadanía sin bienes y servicios públicos universales y de calidad, que den respuestas a las necesidades básicas fundamentales de la población. Seguiremos trabajando por todo ello. Es el compromiso que asumimos públicamente, señora Presidenta. Con todos ustedes, sin diferencias, sin exclusiones, todos juntos, y si en algún momento nos equivocamos, les pedimos a ustedes que lo hagan ver, que nos lo hagan ver, que nos digan para que corrijamos juntos a veces el camino que nos lleva a un buen puerto. Y en esa labor, que es muy ambiciosa, es cierto, pero que es posible, continuaremos, reitero, promoviendo ciudadanía en tanto sistema de derechos y también de responsabilidades, e interactuando con ella y con ustedes, obviamente. Porque en la construcción de los países no hay atajos milagrosos, no hay milagros, ni hay esperanzas solitarias. No hay destino en este mundo, no hay destino en soledad. Y tal es la razón sustancial de mi presencia y de mi mensaje en la apertura de esta jornada del Plenario Nacional de Municipios. Me he sentido muy honrado de ocupar esta tribuna. Me he sentido muy feliz de ocuparla. Me he sentido muy a gusto. Y estoy enormemente agradecido a todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos.